Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Muchas mujeres entraron en mi vida, no podía enamorarme de nadie después de Hazal. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sagata y Ulusoy, uno de los nombres más populares y exitosos de la televisión turca, sorprendió a sus fans con las declaraciones que hizo recientemente. Hablando sobre su relación con Hazal Kaya en su entrevista, Ulusoy dijo, Había un vínculo increíble entre nosotros cuando trabajamos con Hazal Kaya. Fue realmente fascinante actuar con ella. Ambos estábamos en gran armonía mientras retratábamos el proyecto y nuestra, esta armonía y amistad también afectaron nuestra relación fuera del set. Reflexionó, dijo, Ulusoy afirmó que su amistad con Kaya era importante para él y agregó, Teníamos un vínculo muy fuerte con Hazal. Muchas mujeres llegaron a mi vida en ese momento, pero mi relación con ella era diferente. Su sinceridad y energía me impresionaron. Sin embargo, esta relación no se volvió romántica. No se convirtió en una relación, pero fue un momento inolvidable para mí. Ulusoy afirmó que tuvo altibajos en su vida privada a pesar del ascenso de su carrera y dijo, Muchas mujeres entraron en mi vida, pero ninguna de ellas era como Hazal Kaya. Nuestro vínculo con ella era otra cosa. Su energía y sinceridad, fueron diferentes. Después de Hazal, tuve que protegerme un poco más en cuanto al amor. Lo sentí, dijo, He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.